Teodoro Duhur, a quien le llevo el micrófono para que se dirija a la gente de Anáhuac y sus comunidades. Señor Presidente Seccional, si es tan amable. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en este evento tan importante. Agradecer la presencia del Secretario de Economía Social, el Secretario Villalobos, mi esposo. Por supuesto al licenciado Jorge Ramírez en la presentación de nuestro Presidente. Alicineo, me acercamos a las públicas a agradecerle su presencia. Al licenciado Juan Carlos Villariz, que siempre nos ha apoyado aquí en el Seccional. Por supuesto a mi esposa, que somos los más emocionados este día, porque a 14 meses de administración tenemos resultados palpables que ofrecerles a ustedes como comunidad. Y ahorita Berta Castillo les dio alguna muestra de lo que acabamos de inaugurar. Y bueno, ahorita estamos frente de lo que es nuestra primera guardería seccional. Una obra muy anhelada, desde que andábamos nosotros en campaña, que hicimos algunos foros de consulta para la ciudadanía. Entre uno de los foros que hicimos, la gente quería una guardería. Aquí la tienen. Esta es para beneficio de las madres trabajadoras de nuestra seccional. Sabemos que hay muchísimas madres que trabajan en las huertas, en las maquiladoras, en algunas partes tienen que dejar a sus hijos encargados. Yo traía un discurso muy grande para decirles, pero creo que el edificio es lo que habla. Entonces, sí agradecerles también al equipo de trabajo, al equipo de la presidencia, a los ciudadanos seccionales, a los municipales, a la gente que nos acompañe de torpedos. Y sobre todo, a la gente que aquí tenemos en nuestra guardería, otro día vamos a funcionar en nuestra presidencia, trabajando hasta las 10 o 11 de la noche para poder tener reuniones a hoy. También es importante que esta guardería que se va a funcionar, que va a ser una impensa, que va a ser uno de los gallitos. Todavía, pero sí queremos que se presentar y acelerar la presidencia de la sociedad que nos acompaña para poder inaugurar esta guardería y sobre todo que es dentro del marco de nuestra presidencia de la guerra. Entonces, agradecerles a ustedes el que les haya dado la oportunidad de servirles como presidente nacional y sobre todo que haya resultados de esta administración.